A nosotros nos llamó un ingeniero que fue quien ganó el concurso, dice fue un concurso internacional que se hizo para las lámparas porque, bueno, eso iba a ahorrar, cuando lo que dijo el alcalde iban a salir sin ningún costo porque los ahorros que se iban a obtener iban a salir cero. Bueno, entonces parece que sí han salido cero para la alcaldía, pero eso en base a que no se pagó la cuenta. De acuerdo a lo que denuncia la compañía, hay una situación grave de corrupción a lo interno de la alcaldía de Santiago y, bueno, él no quiso decirlo en cámara, pero parece que hubo una situación de manejo ahí de intereses fuertes que querían instalar unas lámparas de una calidad muy inferior, a un costo muy inferior y que el concurso resultara inalterado, pero que una parte de los recursos, no sé, se desviarían para otro lado. Estos no han dado respuesta y no han pagado ni un centavo del trabajo ya ejecutado. Se hizo la inauguración, las lámparas son de última tecnología, son de primericia calidad, son lámparas Philips hechas en México con la garantía norteamericana, tienen 14 años de garantía en un formato de 10 años más 4. Esto cumple muy, muy por encima de la exigencia de la solicitación, pero no obstante a esto, por situaciones internas con la misma alcaldía y gente en su entorno, se ha visto lesionado porque hay intereses que no quieren que se suplan las lámparas adecuadamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!